Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. En Francia, en el siglo II, fue un gran evangelizador de Galia en tiempos de conflictos y persecución bajo el emperador Marco Aurelio. Trabajó por la paz y las buenas relaciones entre las comunidades de Oriente y Occidente. Por su cercanía temporal con la iglesia primitiva, fue discípulo de Policarpo, a quien se le atribuye haber sido discípulo de Juan. Sus escritos son un excelente testimonio de la fe y la vida cristiana de los primeros tiempos. Murió mártir en Lyon en el año 202. El Papa Francisco lo declaró doctor de la iglesia con el título Doctor de la Unidad el 21 de enero del 2022. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben que bueno es el Señor, haga la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos amigos, queridos hermanos, en este día celebramos y recordamos a San Ireneo, obispo y mártir, doctor de la iglesia. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores pidiendo humildemente perdón al Señor. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración de Dios nuestro, que diste al obispo San Ireneo la gracia de mantener con firmeza la doctrina de verdad y la paz de la iglesia, concédenos por su intercesión, que renovados en la fe y en la caridad, trabajemos siempre por la unidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis La palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi casa será el Ieser de Damasco? Después añadió, tú no me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces, el Señor le dirigió esta palabra, no, ese no será tu heredero. Tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y si puedes contar las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte una posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré lo que voy a poseer? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se alabaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día, el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo, yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río, el río Eufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Glóriense en su santo nombre, alegrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Descendientes de Abraham, su servidor, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de las palabras que dio por mil generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos, se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces ustedes los reconocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como siempre, la palabra de Dios es tan enriquecedora, y al mismo tiempo, siempre la palabra de Dios que nos trae la advertencia. La vida cristiana es una vida de equilibrio, es una vida de reflexión, es una vida donde nosotros miramos el aspecto humano, humano, pero iluminado siempre desde Dios, desde el aspecto divino. Y por eso nos dice que tenemos que estar muy atentos, porque la limitación del hombre, el pecado del hombre, capítulo 3 del Génesis, versículo 5, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses, es la tentación del pecado original, es la autosuficiencia. Y miles de expresiones que nosotros podemos tener y que podemos ver en nuestra propia vida, ¿verdad? Pero ante esta situación, justamente, el Señor hoy nos advierte a través de San Mateo, porque la vida cristiana de por sí es generosidad, solidaridad, entrega. Diga tú, ¿iñande? Lleva la ñaña momombo, y ve ñande la pisacuero. Diga tú, ¿iñande? Lleva la ñaña momombo, y ve ñande yo que, y ve ñande yo que, y ve a llévate o co a vende y co a sin de imbae be, o lo que sea. Sino que aquí, queridos amigos, entonces, como nosotros entendemos y sabemos, la religión, religarnos a lo existencial, a lo fundamental de nuestra vida, es la solidaridad, es la comunidad. La Biblia está escrita para la comunidad, todo. Si no hay ningún evangelio, y puedo dar ye, ahí por ahí, se lo escuchan a todos los protestantes que insisten mucho, el evangelio de la prosperidad, andá ye. El evangelio te habla verdaderamente, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día, y me siga. Es decir, aquí nos hace entender que es una lucha continua, y por eso, nos dice, nos advierte muy bien, y en otros lugares también, San Pablo también, hasta, imagínense hasta dónde llega San Pablo, cuando dice, si viniese un ángel, y les predicase otro evangelio, imagínense lo que dice Pablo, que arriesgado que es Pablo cuando está hablando, hasta si un ángel viene, y se te aparece y te dice que hay otro evangelio, y que no es este de Jesucristo, tomar la cruz cada día y seguirlo, ese es un mentiroso, ese es un farsante de San Pablo. Y hoy justamente entonces Jesús vuelve a decir a sus discípulos, y mirá que estamos Lucas, estamos Mateo, estamos Marco, estamos San Juan, todos estos evangelistas, entonces cuando nos hablan, siempre nos están hablando de un tomar la cruz, y evidentemente que Pablo ni qué decir, ¿verdad? Y aquí entonces dice, tengan cuidado de los falsos profetas, peñangarecoque de los falsos profetas, y eso es lo más fácil de encontrar por todas partes, por todas partes encontramos los falsos profetas, porque descubrimos ciertas cosas entonces, para acciones ilegales, ilegales, ilícitas, digamos de otra manera, ilícitas, y entonces utilizamos de lo esencial y de lo fundamental que es el camino, porque esto es tan sensible, ¿verdad? Del aspecto sobrenatural, el aspecto religioso, el abrirnos a Dios, esto es lo más sensible, y es lo más difícil también, queridos amigos, si es que nosotros no sabemos cuidar este tesoro, como dice también que llevamos en vasijas de barro, este tesoro inmenso, ¿verdad? Que es la presencia de Dios mismo, entonces por eso ustedes tienen que estar atentos, porque los falsos profetas que le den un golpe, tengan cuidado de los falsos profetas, se presentan cubiertos con pieles de oveja, que linda es la expresión, cubiertos con pieles de oveja, oñemo churroite, oñemo buenoite, ave yu venename, se popeteota, llevan, ovejita mansita, pero en el fondo, en el fondo lo que tiene es su veneno, que después entonces, una vez que te ha mordido, te inyecta, entonces poco a poco, el efecto de esa mordida comienza a envenenarte la vida, a envenenarte la sangre, a envenenarte tu espiritualidad, a envenenar tu comunidad, ¿qué es lo primero que estos falsos profetas buscan? Y justamente la división, la división, la división, la división, la división es desde un aspecto de la mentira, ciertamente, falsear la verdad, y entonces atacar, y luego de ti santo, Dios más lleva, repite tantas veces, tantas veces una mentira, que al final todos creerán que es así, que es una verdad, y eso es lo que yo digo, porque lastimosamente también, nosotros, muchas veces nos dejamos estar, en cuanto a predicar, anunciar y decir la palabra de Dios, dejamos estar las cosas, lleva, o sea, no anunciamos verdaderamente a un Jesucristo, y entonces, es ahí donde los falsos profetas aprovechan, y utilizan todos los medios, el mal es así, rápido, el mal entonces, justamente, está queriendo, como dice, como el león rugiente, dice Pedro, busca a quien devorar, y justamente se viste con piel de oveja, pero por adentro son lobos rapaces, por sus frutos los reconocerán, por eso te está llamando a un discernimiento, de mañaque, de saque, después te dan los ejemplos, verdad, cómo hacer, para darnos cuenta, porque todo árbol malo, lo único que hace es dar frutos malos, pero sin embargo, un árbol bueno, no puede producir frutos malos, y entonces, por los frutos, nosotros lo vamos a reconocer, pero atención también, el Señor nos pide hoy, y de una manera, este, categórica, nos dice, al árbol que no produce frutos, se lo corta, y se lo arroja al fuego, por sus frutos entonces, ustedes lo reconocerán, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia, al Señor, ayer, ya llevo en mí, que a tu mamá, y señan de, ya po, veñan de las pe, ya lleve esa cua, ya lleve esa pe, a ma, esa pa, veñan de, ya, o, veñan de, ya, y, y, dale, aguastá, veñan de, pero, veñe, la hiponamía, los frutos maduros, los frutos buenos, los frutos que tienen que ser, aquellos que ayudarán, a reconstruir, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra iglesia, que así sea, que así sea, queridos amigos, presentemos ante el Señor, todas nuestras intenciones, y oraciones, a cada intención, respondemos, que venga a tu reino, Señor, que venga a tu reino, Señor, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y laicos, para que proclamen el Evangelio, con autoridad, y salen las dolencias, de la gente, oremos al Señor, que venga a tu reino, Señor, por las autoridades, de nuestro país, para que los proyectos, sociales, y educativos, sean respuesta, a los desafíos, actuales, en especial, para superar la pobreza, y la desigualdad social, oremos al Señor, que venga a tu reino, Señor, por nuestros enfermos, para que encuentren personas solidarias, y servidoras, que les ayuden en sus necesidades, oremos al Señor, que venga a tu reino, Señor, por todos nosotros, para que sepamos evangelizar, a nuestra gente, y con quienes compartimos diariamente la vida, oremos al Señor, que venga a tu reino, Señor, Dios omnipotente, escucha todas nuestras oraciones, que acabamos de presentarte, por el Bispo Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Sé como el grano de trigo que cae, en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece, tu llegada será mi iglesia, que guardará mis entregas, de dudas de la sangre de aquel, que dio su vida por ella, yuda nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los gastos de su dueño nació, contenida de un madero, que como el grano de trigo que cae, en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración El sacrificio que te ofrecemos con alegría en la fiesta de San Ireneo, te glorifique, Señor, y nos obtenga amar siempre la verdad, para conservar íntegra la fe de la iglesia, y alcanzar su unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso mártir derramada como la de Cristo para proclamar tu fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, santo es el Señor! Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Enseñame a seguir Ven, Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven, Espíritu de amor Enamorar Maranata Oración final Padre misericordioso Por estos sagrados misterios, concédenos crecer en la fe Para que así como el Obispo San Ireneo la confesó hasta su muerte gloriosa A nosotros nos justifique la fiel perseverancia en la verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra mamita que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos permanecer en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos Amén Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame tu canción Guíame mi caminar Quiero que me busques Que me enseñes a besar Hazme transparente Lléname de paz Madre, María, Madre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!